Y en ese sentido, ningún ministro, ningún funcionario puede apadrinar precandidatos. Nadie puede apadrinar precandidatos estando ocupando un cargo. Si usted quiere apadrinar y salir de la mano con un candidato, tiene que dejar el cargo. De eso es que se trata. Y nosotros tenemos un compromiso en ese sentido. Y van a darle seguimiento a eso. Y le vamos a dar seguimiento y le estamos dando seguimiento. Y el que se equivoque va a tener su consecuencia. Aquí hay que dejar que cada quien compita en igualdad de condiciones, con las mismas armas políticas. Y de eso se trata. Esa debe ser la lucha de nosotros para que los procesos internos sean íntegros. Y que no sean costosos. Y que solo los que tienen padrino y mucho dinero no sean los que compitan. Sino que compitan los compañeros y compañeras que tienen las condiciones, los méritos, la simpatía de la militancia del partido y de la sociedad en sentido general.